¡Suscríbete al canal! Lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina Donde niños también mueren, donde madres también lloran Donde hay gritos de agonía que se escuchan cuando imploran Un pueblo asediado por todos lados dispara Y tú, alzaste la voz o volteaste la cara Una historia con dolor, que ya lleva tantos años Que no te la hayan contado, no te parece extraño Tapaste tus oídos y cerraste tus ojos Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo Depende de quien la lance, la bomba será buena Depende de quien muera, es que sentirán pena Que armen la noticia, que preparen la escena Y depende de quien financie, se verá si se condena Seguro se ofenderán en coros de hipocresía Porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA Hipocresía son las risas del concierto en el desierto Y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto No es autodefensa, es sed de venganza Con lo de animales humanos, justifican la matanza Promueven mentiras, para que aumente la ira Los pueblos se enfrentan, el imperio conspira Nada es casual, todo tiene conexión Es el imperio defendiendo sus intereses en esa región Y yo me pregunto, ¿dónde está Naciones Unidas? Haciendo algo real, para que se respete la vida Que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales ¿Dónde están los organismos internacionales? No intentes confundir, yo también creo en Dios Y ante la injusticia espera que alcemos la voz Y en el Hijo de Dios, que duró en el día de reposo El que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos Al que hizo milagro, lo señalaron de mal ejemplo El que con su moral sacó a mercaderes del templo Al que les mostró la paz, la verdad, la libertad Dignidad, humildad, realidad, la justicia y la bondad Fariseos hipócritas vestidos con su ego Por su culpa hay almas que las consumirá el fuego Al que nunca entendieron, pues buscaron otros días Caminó por esas tierras, no aprendieron del Mesías Si el gobierno de Israel comete crímenes de guerra Clamemos por ese pueblo en todo el planeta Tierra Que rechazen el genocidio, que condenen las muertes Que recuerden que es el amor lo que nos hace fuerte Que no te quedes callado ante todas las agresiones Los acuerdos nunca se cumplieron, tampoco las resoluciones Ante la guerra desigual, derecho internacional Porque todas las víctimas nos deben doler igual Verdugo pidiendo clemencia, después de tanta violencia No justificó la guerra, pero debe existir coherencia Independencia, y un pueblo en resistencia Resistencia, es un pueblo en resistencia Y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan Doctrina militar que quiere imponer su bota La guerra solo trae para los pueblos derrota Despierten pueblos, porque el tiempo se agota No es solo escucharnos decir que quieren la paz del mundo Palabras con acciones, eso sí que es profundo Hablar suele ser peligroso, pero hay que ser solidarios Y decir la verde es un acto revolucionario Y decir la verde es un acto revolucionario No 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 no, no 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 come No 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 Pero no 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 no, cierre Y decir la que quiere imponer su bota No,اطensamente, Señora más No 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 no